Y un placer estar con Analia, que se me viene desde Rafaela. Sí, un placer también. Nuevamente un placer estar contigo. Como siempre, que vengas acá a manos y además a trabajar con monitor, con granulaje. Sí, bueno, el placer de trabajar con monitor y con estos productos que son maravillosos, ¿no? Maravilloso es lo que lograste. Te tengo que felicitar las alumnas ahí, chochas. Sí, no, las chicas, las chicas que me dan permiso que venga porque... Claro, porque doy clases permanentemente. Bueno, pero además las chicas fascinadas, por supuesto, porque la profe que la vemos en muchas expo y demás. Miren qué lindo trabajo. Me encanta cómo lograste sobre un bastidor de tela o se puede pintar con granulaje. Sí, en realidad podés pintar sobre un bastidor de tela, podés hacerlo, aplicar este mismo proyecto sobre una tapa de caja, sobre una bandeja, sobre un perchero. Los productos están aptos para ser aplicados sobre muchas superficies. Lo importante es probar, practicar, ver cómo salen. Claro, ver cómo salen. Ustedes van a ver en un ratito el paso a paso que es increíble. Vamos a mostrar todos los productos granulajes. Mirá qué lindos los colores que hay. Esa es una paleta hermosa. Impresionante la paleta que tenemos acá, mirá, en colores. Ustedes saben que son pigmentos encapsulados, que además tienen la particularidad de que vos lo vas aplicando y de alguna manera no se mezclan. No, no se mezclan, pero el efecto visual que lográs, tanto de cerca como de lejos, es tan diferente y tan lindo el efecto que lográs. Es muy lindo el efecto hermoso. Y lo importante es que también son productos al agua, o sea, lo podés trabajar muy bien y sin ningún tipo de manchas ni nada. Ahí están viendo, además, que me encanta porque, bueno, lo aplicó, por supuesto, también con stencil. Y algo interesante es que usaste las lacas vitrales de monitor que quedan espectaculares en esos peces que además hiciste con dimensional, o sea, todo. Sí, hice una función de productos. Está bueno, las chicas acá chochas. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, siempre viste que uso mucho también el trabajo con lacas vitrales. Lacas vitrales, sí, que quedan fabulosos. Quise aplicarlos ahí arriba. Fabuloso, así que, bueno, muchas ideas, muchas cosas. Tienen todas las páginas y además, mira, Expos, vienen un montón, miren, que la gente pregunta. Bueno, por supuesto que ahora ya llega Expo Hobby, fiestas y decoración, viernes 14 al domingo, 16 de septiembre, en el Centro Costa Salguero, que hay buses gratuitos desde Plaza Italia, eso es importantísimo. Y va a estar granulazo ahí, así que, bueno. Sí, va a haber dayer esta granulaza, de hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, y también, por supuesto, acá Cristina de Monitor me comenta que va a ir a la Expo Hobby Córdoba, que eso es un momento único para toda la gente de Córdoba. Y a Salta, a Salta con Monitor del 12 al 15 de octubre en Copia ADE, que bueno, siempre también. O sea que Monitor Granulaz por todo el país. ¿Qué te parece? Perfecto, y ahí estaremos entonces. Vamos, todo el equipo te está esperando para hacer el paso a paso. Bueno, vamos al paso a paso. Vamos, hermoso. Sobre esta base de MDF sellada con blanco, vamos a empezar a trabajar el rostro de este proyecto, dando las luces con el color blanco en todos los lugares que tengo ya marcado. Voy a trabajar las luces de la nariz y voy a ir aplanando y estirando. Con el Granulaz puedo ir trabajando sin que se me manche las otras partes, porque una de las cosas que tiene el producto es que puedes ir corriendo y no se te mancha. Una vez que trabajé todas las luces de la nariz, voy a hacer una mezcla más o menos del 50% de Granulaz blanco y Granulaz negro para así empezar a trabajar todas las partes más sombreadas del rostro. Y voy a colocar al lado del blanco, tratando de que la línea de fusión se vaya esfumando suavemente. Una vez que llegamos a la parte de la nariz, para empezar a dar la forma de la nariz, vamos a trabajar colocándole a esta mezcla, que ustedes ven, del 50% de Granulaz blanco y del 50% de Granulaz negro, un poquitito más de negro, para trabajar una parte más oscura que tiene la nariz en su interior. Bueno, ahora en este momento voy a hacer el cambio de espátula. Voy a cambiar una espátula de metal por una plástica. Voy a hacer fusionar lo que es el rostro con el cabello. Voy a hacer la mezcla del azul con el verde claro y un poquitito de amarillo. Mientras el Granulaz está húmedo, puedo hacer esa fusión e ir arrastrando y haciendo que se vaya metiendo los dos colores. O fusionando los dos colores suavemente. Acá también voy incorporando lo que es el color rojo, que es el que me da la tonalidad de la mejilla. Bueno, vamos a trabajar lo que es la luz de arriba de la boca, ya dejando el espacio para armar la boca. Y vamos a ir dando las luces, las sombras, para que se vaya formando. Más adelante vamos a definir lo que es el corte de la nariz. Para realizar la boca utilicé gránulaz rojo con un poquitito de blanco. La parte de mezcla del rojo con el blanco la voy a usar en el labio inferior. Voy a ir cargando buena cantidad de materia, buena cantidad de granulaz. Y lo voy a ir estirando despacito y suavecito hacia la parte más fina. La parte más gruesa del labio le voy a dar suficiente cantidad de volumen y la voy a ir estirando. Voy a ir a la parte superior de la boca donde voy a usar el rojo solo. Voy a poner buena cantidad y voy a ir estirando. La cantidad es para darle un poco más de volumen y estiro hacia la parte interior o más fina del labio. Para realizar el ojo lo primero que hice fue marcar el iris con un poquitito de blanco y después utilicé la mezcla del blanco y el negro para ir marcando todas las otras partes del ojo. Limpio mi espátula, hago una carga lateral y voy depositando esa carga lateral y voy dejando muy suavecito. No tengo que presionar la espátula sobre la base, tengo que ir suavemente pasando por arriba. También le di un toque de azul al lado del iris para definir el color del ojo. Bueno, vamos a realizar lo que es la parte superior del ojo hasta las cejas. Voy a colocar en buena cantidad. Si se me va un poco el tema del color o la sombra y yo veo que me queda como muy oscuro, puedo retirar algún excedente que tenga y puedo colocar el otro color como para ir fusionando. El tiempo de secado de este proyecto fue muy rápido por una cuestión de que usamos muy poco pigmento, muy poca materia. Si ustedes utilizan una cantidad con más volumen, la evaporación del agua va a demorar también de acuerdo al clima del lugar, al momento en que estamos utilizando la pintura. Vamos a continuar ahora con todo lo que es el detalle de cabello y los peces. Una vez seco todo el cabello del proyecto, del granulaje, lo que voy a hacer es dimensionar el pez con pintura dimensional oro. Voy a dejar en posición de 45 grados mi mano más o menos para ir dejando el dimensional o depositando el dimensional y que me haga esta muralla de contención para luego trabajar con las lacas. Una vez que tengo seco el dimensional, lo que voy a hacer es trabajar arriba con lacas vitrales, por eso estoy pintando la base ahí arriba del granulaje. Ustedes ven que se puede trabajar perfectamente con acrílico blanco, ya que las lacas vitrales son muy transparentes. Necesitamos tener una base blanca o clara. Ahora vamos a trabajar lo que es el pez con lacas vitrales, ya que está seco mi fondo. Voy a poner un poquitito de laca vitral roja y la voy a desparramar. Ahora trabajo con la laca naranja. Y ahora la laca color amarilla y voy moviendo y tocando el naranja para que el color también vaya armando, se vaya armando y vaya quedando como un degrade. Voy a agregar por último el blanco perlado, que le va a dar esta claridad del pez. El blanco perlado también va en la cabeza. Y voy fusionando con la laca que había puesto anteriormente, que todavía no está seca. Así que... Una vez que finalicé y la laca está seca, con el dimensional dorado con glitter, realicé todas las escamas del pez y las líneas de la cola. Así como también fui aplicando el stencil en todo lo que es el fondo del proyecto. ¡Gracias!